¡Ay, chico! ¿Qué pasa, hermana? ¿Estás asustada, no? Yo también. Muy, muy, muy. Que entran todos los salvajes de Malone nos cortan el pelo. Las dejan todas feas, como he dicho. ¡Vamos! ¡Escóndete! ¿A dónde? ¡A dónde, chico! ¿Qué haces? Te cuido, te cuido. ¿No viste las guardias que hacen señas porque parece que entró un salvaje? Pero sin lunar, no te preocupes, así que... ¿Qué tienen? ¿Lunar qué tienen que ver acá? Nada, bueno, no importa. Quédate acá. Voy a ver si está el salvajucho dando vueltas. No, ¿verdad? No es peligroso si entran salvajes. Es peligroso para nosotros. Mar, yo sé pilates. Tranca. Venga, venga. ¿Vas a por acá? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Ay, no, no, no! ¡Shh! 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 ¡Shh, Marta! ¡Shh! ¡Shh! ¡Vos! ¡Vos! ¿Qué haces acá? ¿Estás loco? No te das cuenta... No te das cuenta... ¡Aléjate, por favor! ¡Aléjate! No te das cuenta que no te puedo leer, que no te puedo ver, que no te puedo ni siquiera besar. ¿Qué? No, para. Déjame aclararte una cosita. ¿Viste ayer, a la noche? Sí. Que en la fiesta de Meribacha, entre la antorcha y las caretas, que nosotros... Bueno, no, 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 yo no te quería besar, eso te quería decir. Ahora pues... No, para, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no puedo, no puedo besarte, pará. ¿Qué? No, sos un asesino, asesino fe, sos un asesino vos, sos un asesino... Yo te debería denunciar. Pero no vas a denunciarme. No, pará, 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 ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, pará? No, te das cuenta, sos el asesino de mis padres. No, 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 yo no soy el asesino de tus padres, eso es lo que te dijeron que era. Yo soy incapaz de lastimar a alguien, pará. Es más, te voy a demostrar que esa historia no es verdad, que no es real. No, no, salvaje, salvaje, ¿vos? No, 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 vos me estás enroscando, estás enroscando, estás usando la táctica del lunar, la sonrisa compradora y no, no, no puedo, no, estoy frágil. No, no estás frágil. Yo te veo bastante fuerte. Pará un poco, sí, me ves, me ves fuerte. Pará. 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 No, 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 ni idea, no tengo mucho tiempo. Pará, necesito saber una cosa, ¿qué querés? ¿Qué querés? Salmón. Pará, te tengo que chequear el depósito. No, pero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Un salvaje. ¿Dónde? ¿Dónde? Baja el arma, no baja el arma. ¿Dónde hay un salvaje, hijo? Ahí, ahí, ahí. Está, Simón, está, Simón, decime rápido que... Quiero estar en un lugar tranquilo y a solos con vos, ¿sí? 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 Piscina, pileta para lavarse las manos, por favor. Ese no es un salvaje, es Pacho, con ropa de salvaje. ¡Ay! ¡Ay, Pacho! ¡Qué mejor hay Pacho, por Dios! ¡Qué miedo! ¡No quiero agarrarme! Tengo mucho miedo a los salvajes. ¿Qué va a pasar? ¿Vos cómo sabés que hay una piscina acá? A ver, no sé, ¿sí? Te espero ahí en media hora. No, 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 no. Y asegúrate que no haya nadie. No, no puedo, no puedo. No haya nadie. Nos vemos en media hora. Pará, 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 un segundo, pará, pará. ¿Sabés qué voy a hacer? Quédate inquietito, ¿eh? La voy a llamar a Hope. Le voy a decir que se lleve a Simón. Porque... Porque... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te hice una pregunta. ¿Y? ¿A vos te tengo que responder? Sí, a mí. ¿Te hablas de delincuente, sí? ¿Qué? Estoy... Estoy hablando con mi agente. Estoy hablando con mi agente. Sí. Agente. Estoy acá con... Con un mole... Nada. Una mosca que me acaba de molestar. ¿Cómo? No se puede hacer una propaganda de transito lento. No da con mi imagen, no. Para nada. Ve, desculpa. Un poco de privacidad se puede tener. Sí, sí. Sí, me voy. Uf. ¿Qué? ¿Terminaron? Eso es salvaje friendly, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Qué?